Se prepara una campaña de esterilización, me digo, ¿no? Sí, bueno, es una... es la 26ª campaña. Y hemos venido trabajando ya ocho años en campañas de esterilización masivas a nivel de todo el cantón y en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional y en las comunidades dentro del parque, ¿no? Siempre, todos los años hacemos, este año no he hecho muchas, es mi segunda campaña este año, porque no he tenido fondos, ¿no? Ahorita ya tengo unos recursos para comprar medicamentos, he comprado medicamentos y vamos a hacer la campaña, ¿no? ¿Esto depende del respaldo que se tenga para poder financiar? Sí, en realidad el Ministerio del Ambiente tiene un programa de control de especies invasoras y dentro de ese programa está el control de perros y gatos, ¿no? Que constituyen especies invasoras, en el caso, cuando hay una sobrepoblación pueden atacar a tortugas marinas, aves silvestres, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es trabajar. Y la única forma de control es mediante campaña de esterilización, ¿no? En realidad el envenenamiento, eso ya está vetado. Hay leyes de protección animal, leyes de salud animal e inclusive salud para nosotros, ¿no? Ya, ¿va a ser para perros y gatos? Sí, la campaña de esterilización es para perros y gatos. Voy a tener turnos, ¿no? Por lo general se hacen 50, 60 diarios. Hace unos dos meses tuvimos una campaña y vino mucha gente, ¿no? Está la gente aquí desde las 6 de la mañana, porque damos turnos. Logro, el único que va a hacer cirugía ahorita soy yo, ¿no? Luego la siguiente campaña espero traer a más colaboradores, pero yo hago de 50 a 60 animales al día. Entonces, ese va a ser los turnos. Va a haber nuevas campañas, entonces, y la gente que se quede afuera de esta campaña va a haber nuevas campañas, ¿no? Ya, ¿pueden adquirir su cupo? ¿Qué tal si nos vienen más gente de las previstas? Ya, no, en realidad el cupo se da al instante, porque hay que comprender que mucha de la gente quiera, ¿no? Entonces, al instante se damos los cupos y al siguiente día pueden regresar. En realidad depende mucho de fondos y porque si me pongo a hacer muchas campañas no va a haber fondos, ¿no? Entonces, hago lo que es en cada campaña, esperamos hacer 150 a 160 animales, en la anterior campaña hicimos 172. Entonces, todo depende del apoyo de la gente, que sé que hay mucho apoyo porque la gente ha venido a solicitarme campañas, no solo aquí en estas comunidades, sino en las otras. Y para las siguientes comunidades vamos a trabajar también en Machalilla. Siempre he venido trabajando en diferentes, pero en realidad no he tenido fondos, ¿no? Entonces, ahora que tenemos recursos, podemos trabajar. ¿Y a cuántos días va a ser? Son tres días, son tres días, va a ser jueves, viernes y sábado. Los perros y gatos, a partir de las ocho, siete y media, ocho y empezamos. Hasta las, hasta la hora que yo termine. O sea, a veces me quedo aquí hasta las ocho de la noche, el trabajo de seguido. Pero hay un trance para el almuerzo. Sí, pero, o sea, lo mío es el almuerzo unos diez minutos y después ya. O sea, es rápido porque tengo que acabar toda la campaña, tengo que acabar todos los, 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 ¿cómo se llama? Todos los animales. Entonces, los cupos se cogen por la mañana, la persona que cogió los cupos, hasta ahí. No vamos a ver más. Doctor, un breve análisis. Antes teníamos más población, vamos ya disminuyendo con las campañas que usted ha hecho. Miren. El esfuerzo. Mire, yo tengo un censo, yo tengo un censo, en el 2011 hice un censo, estoy comparando, tengo que hacer nuevo censo, espero ya hacer este año, a finales de este año el censo y eso me va a comparar. La mayoría de animales aquí ya están esterilizados. Llevo ya en lo que es el cantón, las comunidades dentro del parque, llevo 10.500 animales esterilizados. 10.500 animales, que es una cantidad enorme durante ocho años de esterilización. Entonces, estamos bajando la población en realidad y va a ser, una vez que ya tengamos el 75% de animales esterilizados, va a ser de por vida. Vamos a tener una población sana, una población que no se reproduzca y va a ser un beneficio para el turismo y en general para todo el municipio. Muchas gracias por la invitación que estamos haciéndole. Compañeros de Puerto López TV Canal 3, ya lo saben, durante este día previsto, jueves, viernes y sábado de esta semana, prepararse para la campaña de esterilización. ¿Algo más nos dice el doctor? Sí, otra cosa es invitarlos y recibo animales a partir de los dos meses de edad, perros y gatos, machos y hembras a partir de los dos meses de edad. Con imágenes de don Víctor Lino, desde acá el Parque Nacional Machalí, informó para ustedes, Tony Quijije.